¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces Y espero que no sea así, pero si es así, bienvenido y bienvenida Y si no es así, pues recomiéndame a tus amigos y tus amigas Hazlo, sobre todo a tus amigas, por favor Estamos en Campos de Badea de la Eternidad en una no clasificatoria Hemos baneado en nuestro equipo a Raynor y a Garrosh Clásicos band, no vemos nada extraño Suelen rondar estos personajes por aquí También los del equipo enemigo, Kromi y Hanzo Lo raro es que Genji no esté baneado, pero ya sabéis Este tipo de personajes se banea mucho Le han quitado Hanzo a nuestro primer pick El cual está decidiendo su nueva opción A ver, ¿qué piquea? Yo quiero jugar con Alibin, soy tercero Alibin es un gran mago para este mapa Supongo, puede que me llegue, puede que no De momento ya tenemos un mago en nuestro equipo Así que quizá cambio Ya veremos, se toca piquear al equipo enemigo Genji No es una sorpresa, no está baneado lo piquea la gente Esto es así, después ¿Sabes? No lo hacen bien, pero bueno Este tipo de personajes Triunfan Segundo pick del equipo enemigo Se lo está pensando un poco más Quizá quería a Genji porque lo ha picado muy rápido Aquí nuestro amigo Los dos cuiden a Genji Se adelanta ¿En serio? Me quita Alibin Entonces He de cambiar mi pick Vamos a ir con un Fenix, yo creo Fenix es un Es una gran elección Un autoataque Con buen daño en Ángeles Segundo pick He fijado demasiado rápido A lo mejor el segundo pick iría asesino Y me ha adelantado Sin embargo, picamos más o menos a la vez Él elige un tanque a Nubarak En este caso a Nubarak contra Genji Alibin, que es una buena elección Además el Kokun Me encanta Ya sabéis que soy fan del Kokun Es una de las habilidades más OP del juego Te da superioridad instantánea Tú le das a un botón Y son uno menos Es un gran ulti Un gran ulti Espero que me pille Kokun Porque ahora si coge el otro Me va a dejar un poco mal Y va a ser malo para el equipo Esperemos Banea el equipo enemigo Que se lo piensa hasta el final Y al final decide quitar a Stukov No tenemos support Es un buen support Hay que banear Teniendo en cuenta Las opciones que hay Nos toca quitar a nosotros Banear No tienen tanque No tienen support Cualquiera de esas dos opciones es buena Incluso un Algún ban Un solo para este mapa Estilo Artanis También sería una buena elección Kringri Irel Irel Decide Irel Yo no hubiese quitado Irel Irel es un gran solo Sin embargo en este mapa Necesitas un solo Que además tenga daño en Ángeles Y esos otros que os he nombrado Son mucho mejores Me extrañaría no verlos en el equipo enemigo La verdad Y en nuestro equipo el solo También está por determinar Espero que sea uno de esos dos El que quede Artanis No hay sorpresa Para el solo Si no va al solo Si habrá sorpresa Y como tanque o support Eligen a Se están Tomando con calma Johanna Tanque Muy sólido Una tanque muy sólida Mejor dicho Nos toca a nosotros Tenemos el support prepiqueado Y deberíamos Elegir un tanque Digo un solo decente Kringri Kringri Un solo decente Sin embargo veo por ahí Que Anubarak No está contento Tanqueando solo Quiere ahí un off tanque Un otro frontlane No sé si le va a hacer caso Parece que sí Chen Yo hubiese preferido a Kringri Sinceramente De los que tienen más daño en Ángeles Ganan solo Un buen pick Sin duda alguna Con Artanis Ya lo he dicho antes Antes Cuando hablaba de los solos Artanis y Kringri Para mí son los dos mejores solos En este mapa Con bastante diferencia Si vais a carrera de Ángeles Si la estrategia es distinta Pues puede variar Pero en cuanto a Cumplir la función de solo Más daño en Ángeles Yo diría que estos dos Son los mejores Veamos que tal Se comporta Chen Hemos fijado también a Uther Les queda el support Que es Malfurion Para su equipo Bueno A tirarle bolas Y lasear a la gente Con Fenix Ofensiva móvil De primer talento Hace tiempo que no lo uso Sin embargo Siempre he sido muy fan Cuando salió Le metí mucha caña a Fenix Porque me gustó mucho El personaje además Estaba bastante roto Sigue estando roto Pero no tanto Hemos visto un poco Los talentos iniciales No habían elegido más que Genji La agilidad De la velocidad De movimiento después De tirar la E Chen se va arriba Ninguna sorpresa Y nuestro grupo de 4 Tenemos bastante Wiflin Un tanque De engage De entrar y salir Y un support De burst Así que No sé En cuanto a Presencia de línea Deberíamos tener más que ellos Presionarles Sin embargo Tienen dos personajes Con reses Genji Y Limink Así que si empieza A haber muertes Va a ser una masacre Si empieza a haber muertes Por nuestro lado Vamos a ver si puedo empezar A pokear Ya sabéis que tiene menos rango Que antes Pero con la bola Aún así Eh... Pues tiene bastante rango Es sencillo También para ayudar A limpiar Y si solo tengo Al alcance a Johanna Le pegará a Johanna No discrimino No hay que discriminar Con los auto-attackers Siempre que tengas A alguien al alcance Hay que pegarle Es decir Lo ideal Así a grosso modo Es hacerle focus Al objetivo más cercano Si puedes elegir Pues obviamente Eh... Pues optas por hacerle daño A objetivos más squishies O más peligrosos DPS delicados Pero en general Es mucho mejor Pegarle a un tanque Que no están intentando Buscar la posición Para pegarle a un support Y exponerte Como veis Os había dicho Tenemos más de intensidad De líneas Y se están notando Y aparte Algo de capacidad de pokeo Estamos bastante bien en línea Voy a hacerle focus A este Genji Al menos Uy Le trasteo Pero tiene el bloqueo Al menos le trasteo No Al menos le meto presión Quizá Me estoy yendo por abajo Y no debería haberme ido por abajo Ha fallado la E Por suerte Un poco Tarde Ahí la carga Pero ha sido buena la intención Yo me he pasado Lo ideal con Fenix Es Intercambiar Hasta que se te acaba el escudo Cuando se te acaba el escudo Te retiras un poco Ganas esos segundos Para que se empiece a recuperar Y una vez tienes escudo Vuelves Sustain Es a base de recuperar el escudo Como veis No paro de pokear Es importante Seguir metiendo presión Sobre todo Si tengo escudo Ahora que no tengo mucho escudo Retrocederé También mi equipo retrocede Y no hay minions En la línea Y recuperaré el escudo Por arriba Parece que Chen Se está Se está Comportando Contra Artanis Lo cual no me extraña Porque Artanis No lo he mirado Pero seguro que va con Oponente aficionado Es el talento To go En este mapa Y con otro oponente Oponente aficionado Pues tiene Menos presencia en línea Al menos A la larga Puseamos bastante bien Y Están tocados Pese al sustain De Malfurion Yo creo que a la larga Esto Si no Me paso Porque casi me paso Ahí Debería Traducirse en un kill Ya está sin mana Malfurion Eso Es un reflejo Claro De La presión que les estamos Metiendo Y sin necesidad De coger Pocitos O prácticamente Sin pocitos Voy a tirar un kill Por para atrás Defensivo Han rematado a Genji Así me gusta Talento de nivel 4 Energía inhibidora A mi me gusta Ralentizar Con los autoataques De la bola A los que les he metido El rayo Me parece Un talento muy útil Para perseguir Sobre todo Para extender La ralentización Si vas al ulti De la ráfaga En general La gente prefiere La movilidad La velocidad de movimiento Con el laser pillo Pero Pero no A mi me gusta El ralentizar Hacemos el hard Un pelín tarde Pero todavía En tiempo Y Hacer daño Yo Cada vez que hay ángeles Mi prioridad es hacerle daño Al ángel Para hacer el máximo daño posible Si ellos van a luchar Espero que ganen tiempo Y no se mueran Viene Malfurion A darme un poco por saco Le meto algo de presión Sin pasarme Porque tampoco sé muy bien Veo en el mapa 3 Pero no estaba prestando Mucha atención Y mi objetivo Como les he dicho Es hacerle daño al ángel Sin más No creo que hubiese matado A Malfurion Un poquito más de daño Al ángel Trabajando poco a poco Y sobre todo Si nos atraemos aquí A defensa Eso que ganamos Porque estamos luchando En su objetivo Para ellos es más fácil Defenderlo Sin embargo Para nosotros Mientras luchemos aquí Podemos ir haciéndole daño Trabajar Nos tocará defender Si eso parece Al menos está Joana Sigue haciendo daño En el ángel Yo Solo Aquí Tunnel vision Para el ángel ¿Vale? Tunnel vision ángel Y esquivar el daño Eso es lo que voy a hacer Una vez muera el ángel Ya pues ayudaré O lo que sea No sé que vea un kill Claro Entonces sí El objetivo principal Es ganar la carrera Una vez ganada la carrera Ya si se mete Genji Pues le hacemos focus O lo que sea Que hay que tener cuidado Que no refleje mucho daño Remato con la bola Larga Y no puedo perseguir Aunque lo he intentado Bueno Si pillo Malfurion Con el láser Lo puedo realizar No le he pillado Una lástima Llego a darle una vez Con el láser Y ese Malfurion se muere Esta Joana Sin embargo está mal Posicionada De a poca vida Esta Joana Joana sí que debería morir Un otro ataque más Cuidado que me ha dejado Bastante bajo De Mink Esos misilicos Y van envenenados Talento de nivel 7 Como habéis visto La mejora Que la Q haga más daño Objetivo ralentizado También me parece Un talento muy útil Sobre todo si puedes enganchar Las Qs A mí me gusta Este tipo de build Me funciona bastante bien Como veis La Q una vez la enganchas Hace bastante daño Más Bastante más daño La segunda Y a Genji Lo tengo ralentizado Gracias al talento De ralentizar con la bola Ahora he dejado de pegarle Un autoataque Y se le ha ido la ralentización De tal forma No sea pasarse Perseguirlo tanto He tirado el ejercicio corto Por si acaso Se quedaba melee Voy a retirarme Les hemos metido Bastante presión Lo que significa Que con el primer ángel Vamos a conseguir Un fuerte Le sacamos un nivel y medio Ha ido bastante bien Si anunciamos el campamento Que estoy indicando Creo que nos da tiempo Antes de que vengan Por abajo está Gen Presionando todavía Ha tirado también el fuerte O lo ha tirado el hard Supongo que el hard Ha hecho bastante Sacamos campamento Y seguimos acumulando Ventaja Es hora de ir a por el otro Campamento Si llegamos O de meter un poco más De presión aquí Es un poco pronto Quizá para irse de línea Hay que seguir ganando La experiencia de los minions Alguien al menos Y como Se lleva todo el mundo Pues sin más Le pego un poco a Johanna Gano experiencia Ahora sí Veo que hay combate abajo Y no parece que haya nadie En línea arriba Ahora está Artanis Recuperar un poco de experiencia Pero si sacamos algún kill Por aquí lo compensamos A ver si podemos Estamos en superioridad He tirado a la Q Demasiado pronto Tiene un teleport Para ganar Terreno Focus a Limín Con la W Hay que intentar Con este talento Con el talento inicial Estar siempre moviéndose Atacando Moviéndose Atacando Porque se potencia Un montón el daño Está ralentizada Está Johanna Una última bola Y se muere Doble kill Estamos a puntito del 10 Así que dejar la línea de arriba No ha sido para nada mala idea Podemos sacar el campamento Que además Ellos no lo han conseguido Y después de ese Ya prácticamente Será ir al hard Si es que da tiempo Y al ángel Si da tiempo Los campamentos Los hacemos bastante rápido Yo voy directo al hard Hay que sacarlo Si o si Ellos quizá no tienen tiempo Porque tenían dos muertos Y además No creo que pueda luchar Salva como veis Talento de nivel 10 Yo creo que pueda luchar En ángel Ya que tenemos Muchísimas ventajas Y luchan ahora en ángel Probablemente los sacaremos Y además Los llevaremos Kills Lo más inteligente Por su parte Sería hacerse su hard Y soquear Ahí experiencia en líneas Eso sería Lo que haría yo Al menos O intentar pilar Alguien separado Pero vamos Que estamos juntitos O separarse No tiene sentido Johanna viene a Ralentizarnos un poco Al menos Sacamos la primera fase Fácil Ellos estarán en hard Imagino Ahí está Primera fase por hard Y se están adelantando Demasiado Supongo que tienen ganas De luchar No me extraña Porque tenemos un montón De superioridad Sin embargo Mejor antes de luchar Asegurar el objetivo Después podemos luchar Con el ángel Que además no tienen fuertes Ya va A tocar Meterle Presión a su fortaleza Por arriba Chen Está persiguiendo Con Jaina No consiguen No consiguen pillar A nadie Pero están Aprovechando Para limpiar Lo cual viene Bien Y el equipo enemigo En este momento No está haciendo Absolutamente Nada No les veo No sacan experiencia No presionan No sé que están haciendo Pero bueno Ángel Para nosotros Y a pushear Con él Al menos Eso Espero Hay que venir a pushear Verdad Genji lo vemos por abajo Sacando algo de experiencia Están a Menos de medio nivel Del 10 Quizá tengan el 10 Para defender Sobre todo si Genji sigue sacando Ahí experiencia Sin embargo Va a llegar tarde Probablemente Y tenemos un ángel Y además Superioridad numérica Se adelanta demasiado Johanna Está ralentizada Voy a meter un ulti aquí Sin más No voy a matar a Johanna Pero les meto algo de presión Y ayudará aquí al push No sé por qué se ha metido Oh Dios mío Que el alborde está bajando un montón No sé por qué se ha metido Chen Ese Chen va a morir seguro Porque le hemos abierto la puerta Intenta salvarle a Nubarak No llega Yo voy a trabajar en las torres Y después en la fortaleza Todo lo que pueda El ángel todavía Tiene muchísimo escudo Está casi full Ucer tiene poca vida Ucer se muere también Kokun en Genji Un poco tarde A ver si puedo Meter presión suficiente Entre Pegarles a ellos Dejar que el ángel pegue Y pegar un poco la fortaleza A ver si estamos ahora 3 contra 5 No Es peligroso esto Hay que conseguir tirar esta fortaleza De hecho se cae sola No tendría por qué arriesgar Aún así estoy arriesgando Y metiendo algo de presión Hay que tener en cuenta Que tengo el teleport para irme Si hay algún problema Voy a meter un pelín de presión más A ver si engancho a alguien Un poquito más de daño Sin más No era necesario Y me he arriesgado Me he arriesgado sin motivo Aparente Vamos ya al campamento Para prepararnos Y hacerlo nada más Se maten Se vaya al ángel Estoy solo aquí Aún así Solo puedo hacer el campamento Sobre todo si viene booster Talento de nivel 13 Escudos auxiliares Para sacar escudo Del daño De nuestros autoataques Me gusta también mucho Este talento Es más sustain todavía Es como un talento De robo de vida Prácticamente Lo que pasa Es que se traduce en escudo Vamos para abajo Hacemos la rotación completa Ya que el hard Tardará en salir No voy mal de daño Ni daño de asedio Mi equipo en general Se está comportando bien Salvo por los pequeños Overexcel Sobre todo Por parte de Chen Tenemos bastante superioridad Al menos un talento De diferencia Así que No nos importa Luchar Si ellos quieren venir A luchar que vengan Si no Pues vamos haciendo objetivos Sacando al menos Este campamento Y luego Yo soy partidario De dejarles pujar Y hacer el nuestro Y ya lucharemos en el ángel Pero ya veremos Que quiere hacer el equipo De hecho están ahí Dos contra cinco Arriesgándose a perder ventaja Porque sí Cosa que no entiendo Vamos a juntarnos amigos No Esta Haina se va Por algún motivo Vale Porque está muy tocada ¿Veis? Es que se estaban arriesgando Y ahora estamos cuatro aquí abajo Tampo el muro Porque no tengo otra cosa que hacer Y a ver si podemos Mira Pilla con Furion Bien Y a pesar de estar de inferioridad Ese matrimonio de Furion Debería morir Se muere con el rayo Uuu Chen Muy tocado A lo mejor podemos meter algo De presión Espero que no maten a este Chen Si matan a Chen Vale Tira el El ulti Chen Ah no Que eran Eran las copias Never mind Está full Con el ulti Se muere Genji Había usado el bloqueo Y no puede usarlo Para repeler el daño Si eres un Genji Ahórrate el bloqueo Para el ulti de Fenix Si está en el equipo contrario A ver si podemos abrir la puerta A Nubarak Así es Voy a meter algo de presión Para que no lo rematen Y ahora de irse Porque han salido los ángeles Están cuatro No van a poder luchar estos ángeles Y aunque estuviése en los cinco En realidad tenemos bastante ventaja Y un combo de ultis doloroso Bastante doloroso Este ulti de Fenix La Rafa me encanta Lo prefiero mil veces Salvo en resistencia En Braxis Que el láser es muy útil Al láser Si el láser es espectacular Pero al fin y al cabo No es tan útil Sobre todo Si tienes gente que ralentiza En el equipo Eso ayuda a que haga más daño El ulti Aún así yo siempre intento meterlo Cuando les he pillado O he pillado a la mayoría Con el láser Con la Q Y ya están ralentizados Seguimos trabajando en el ángel Segunda fase Están en el Jad Imagino Está yendo a Nubarak solo Ahora va todo el equipo Eso no es Fenix En serio Tenemos el objetivo gratis ¿Por qué vais a luchar ahí? Salgo que no entiendo Bueno Pues nada Yo trabajo en el objetivo Mientras ellos reciben daño Y aquí Lo vamos a acabar pagando Porque están muy tocados No sé si voy a poder sacar el objetivo Voy a hacer todo el daño que pueda Meto un ulti para asustar Más que otra cosa Ahora sí El objetivo Cae Y es hora de largarse El teleport fuera Y esta peña va a morir Reset 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 Mejor no me acerco Es que Esa Jaina Está en peligro Se muere todo el mundo aquí Se mueren todos Ya os lo digo No entiendo por qué Han hecho el grid Mirad la cantidad de experiencia Que les han regalado Voy a evitar que tire back este Y quizá pueda hasta pokear un poco Por aquí Uy no 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 Uy 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 de milagro Creo que me ha dado Creo que me ha dado Pero no ha llegado a matarme Me he arriesgado Sin sentido Pero no lo he pagado Por suerte Pues como os decía Mi equipo No tenía sentido Que fuesen a luchar Teníamos el objetivo gratis Han ido a luchar Han acabado muy tocados Y al final Un teamfight Con gente muy tocada Mientras yo Estaba haciendo el focus Al ángel Cuatro muertes Y han recuperado Cantidad de nivel No sé cuánto Pero un nivel y pico Como mínimo Sacamos solo un nivel Y este ángel Además no lo podemos acompañar Y no va a tirar la fortaleza Me coloco ya Para hacer el campamento Parece que Anubarak Ha aprendido la lección Y ahora Viene conmigo En plan save Sacar objetivos Y dos otros Esto es repartirse ya Bueno Tenemos todo puseado Tampoco está mal Que vaya al fin de campamento Pero como los pillen Va a pasar tres cuartos De lo mismo Esto ya es casi Es mid Casi late Deberíamos estar juntitos O sea Ya no hay objetivos Salvo los que tenemos que hacer juntos Esto de separarse Es mala idea Vayas por delante o por detrás Mirad La diferencia Que les llevamos Antes el nivel Y mirad ahora Es que Y no tienen estructuras Como De repente nos ganan un teamfight Y nos tienen dos estructuras Y nos sacan Un nivel fácil O más incluso Así que Ojito Con los comebacks Sobre todo Si no te han tirado estructuras Es importante Que no te hagan un comeback Porque a la que te hagan un comeback Y tienen estructuras Cosa se puede complicar mucho Tanto de nivel 16 Potencial El daño Del autoataque Cuando tengo escudo Es un talento que me gusta también Te da bastante daño Voy a limpiar la línea Mientras ellos están haciendo una cosa arriesgada Y cuatro A tirar la fortaleza Pero está poca vida La tiran Espero que salgan todos con vida Yo quito simplemente hard Y de hecho me voy a quedar aquí Limpiando la línea Todavía somos nivel 16 Necesitamos experiencia Y con las líneas tan pusheadas No estamos consiguiendo apenas experiencia Y no estamos muy allá Seguimos por delante Pero ojo Ya os he dicho Hay que tener cuidado Sobre todo Si la partida está igual a nivel Y el equipo enemigo está muy pusheado A ti no te llega experiencia de minions Ojo Que a la larga Lo puedes pagar Salen los ángeles En 7 segundos No hay hearts Esta vez Y toca a teamfight Se mete en medio Chen Ulti de Genji Voy a ralentizar Ahora sí Les he pillado más o menos bien No he pillado a Genji Con el ulti Una lástima Porque sí que estaba ralentizado Sin embargo Arthas Sí Digo Artani Sí Se acaba muriendo Uzzer está zoneado por el rayo Se muere también mal Furion Y quizá me he pasado aquí No he visto que la puerta estaba tan cerca Lo voy a hacer un poquito más de daño Pero Ya es hora de ir al ángel Porque él mismo ha puesto Fino también Me cura un poquito Uzzer Esta gente está grideando No sé si se saldrá bien En cualquier caso Yo voy a trabajar en el ángel Matan a Genji Parece que ahora sí Va bien la cosa Están 4 contra 2 A pesar de que Anu va a la que esté tocado El resto está bien de vida Yo voy a asegurar Anu es el que maten Si matan Un par más Ya ha matado a Limink A lo mejor voy a ayudarles A tirar el núcleo Pero Bueno En cualquier caso Si matan al que queda Artanis Joana Bueno No sé si pueden tirar Yo voy a asegurar El ángel Por si acaso Al menos la primera fase Después ya Veré si les acompaño o no Supongo que sí Porque están ahí En plan Nos quedamos Y hasta el final Hay que ir Tengo que ir Vamos Yo quería el ángel Y con el ángel Que ganábamos seguro Y era bastante más seguro Sin embargo Bueno Teniendo 3 muertos 30 segundos Claro Es que también está hecho Es que no sé si quedarme No Voy con ellos Atravieso aquí con teleport Y ya está Están pegando el núcleo Están bajando el escudo Llegan un montón de catapultas Vale Es GG De hecho no están ni defendiendo ellos Bueno Ni tan mal La verdad es que Es raro en mí Pero Tras tanto tiempo Sin haber jugado un personaje No le he cagado excesivamente He estado más o menos bien posicionado Y a pesar de que En algunos momentos He recibido más daño Que debería En general He jugado bastante seguro Ni tan mal MVP No sé si es Estadística aceptable Os dejo los talentos El último talento Hubiese sido la mejora De los autoataques Ya sea el rango De la bola O la velocidad de ataque Del lásercillo También tenéis el resto De talentos De los componentes Integrantes de la partida Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle like Suscribiros Y dejadme vuestros comentarios Aquí abajo También podéis compartir En vuestras redes sociales Si queréis Mis redes sociales Las tenéis en la cabeza De la del canal Que tengáis un buen día Tarde o noche Y nos vemos En el Nexo Chao chao